fenómeno del programa ayer tuvimos un fenómeno que se trata de programas de amorosos personas que se casaban sin conocerse y la verdad es que fue un batatazo anduvimos muy bien gracias por su tremenda sintonía muchísimas gracias por saber qué pasa después pero hoy traje nuevos programas de amor material increíble ahora ahora ojo ojo porque a raíz de los llamados de la gente a raíz de los mails de la gente a raíz de los de la sensación que un twitter voy a traer más programas de amor señoras y señores lo mejor de lo mejor más nuevos programas atención a los siguientes esto es casándola con un desconocido ha perdido todo el público el mejor de ayer este de los tres mira esto trata de lo siguiente ellos no se conocen no se han visto nunca el programa toma tres hombres y tres mujeres y los reúne él es dar y ella es jamie él vive con sus papás hace un año y medio un tipo muy tímido muy retraído finalmente a alto si físicamente muchas personas decían que él no era para ella porque no es muy agraciado más yo puedo decir que él junto a platita durante mucho tiempo se solidificó su situación financiera es un tipo que ya está decidido a conocer el amor y tiene un buen pasado ella quiere un tipo extrovertido simpático alocado que se la juegue y todo el programa decide los expertos los sexólogos psicólogos deciden que james y dar están hechos el uno para el otro pero quieren encasar ellos se conocen maca en el altar en ese momento por primera vez se ven ni foto ni nada ni por foto ni por referencia no se pueden buscar por facebook no hay nada es decir ellos la primera vez que se ven es segundos antes de tener que dar el sí o sea tienen segundos para decir si sí o si no claramente tienen los breves segundos en que la novela entra lo ve él también la ve a ella y luego tienen que decir si se quieren casar ahora no se quieren casar ahora tiene que decir en ese momento sí ahora james y con la pinta que tiene que buscar la atención una mujer tan linda tan guapa porque tiene que recurrir a este tipo de a lo mejor a lo mejor a lo mejor tuvo muy mala experiencia antes y necesita profesionales que elijan el muy nervioso está que está tremendo mucho grano mucho grano gira la cadena de zapatito hasta que hasta que la novia entra con disfunciones ojo con la actitud de la novia muchacha le dio el zapato por favor mira 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 eso no es seguridad camina más lento que usted estaba tan asustada señora ella lo está ahogando pobo mira él lo nota él algo está llorando no hay felicidad él oculta algo en qué me mentira mira mira eso en cara de cara de en qué me mentira que estaba cuando se testó no el no tiene un pasado raro risa nerviosa no de agrado le preguntan a james a ella no es que no perdón le preguntan a él y ahora viene qué tierno las papas conocido como tu mamá esposo que dice ella cejitas arriba mire ese pelón ay 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 i'm getting married right now to someone i don't know ay va para el abilado no qué mala si esto fuera el de que sea el tiro lo siento Qué mala Él suena él transpira lo ha invitado y qué se termina a doer la ropa miren Y todos dirían Y acá vivieron felices para siempre Pero de tres amigos míos se fueron todos a la fiesta Ella de alguna manera Sobre excitada, sobre emocionada No logra comprender lo que ha pasado Todavía no entiendo Le vino el cagazo Perdón glamorama Toda la gente mirando las cámaras A tierra Al suelo, llora Las mamás, las tías, las amigas Dicen, dale una oportunidad Conócelo Si los expertos Pero dígate que era bien desequilibrada O sea, recapacita el problema Ahora recién puso los pies en la tía Y canta lo que acaba de hacer Está casada Casándome con una corrupción Lo madre que acaba del día de ayer Amigos, por eso se los quiero traer nuevamente Este programa Este programa me invitó a buscar Nuevos programas del amor Más ¿Hasta qué hora estuvo buscando programas? ¿Ustedes creen que esto es todo? No No Hay más Hoy tengo programas De personas que les cuesta encontrar pareja Por A, B o C motivo Atención porque hay programas sorprendentes El primero tiene que ver con lo siguiente Personas muy tímias Muy tímias Perfecto Muy tímias Que básicamente nunca en su vida Han tenido una relación amorosa Atención Ya han tenido que cancelar Mira Los indatables Los incita Los incita Estos son personas muy tímias Que buscan el amor Esta persona Es muy retraída Esta persona es muy tranquila Vive solo Y se dedica a la poesía Se llama Shane Ah, pero es un gallo con un corazón Y una mente sensible Exactamente Un gran hombre Digámoslo Él tiene la vocación Nadie ha salido a apreciar esa característica Él tiene la vocación de artista Es un poeta Es que quizá algún honor Para que te gusten Hay que conocerlos primero El programa ¿Qué es lo que hace? Va y conoce profundamente a estas personas En este sentido Conocen a Shane Que es un poeta tímido No puedo entender que esté solo Está en búsqueda de su musa Perfecto Mira, John Kane ¿Qué es lo que quiere? Mira, ha escrito 3.000 poemas ¿Qué es lo que quiere? Él quiere ponerle corazón Forma Y cuerpo Es puro amor Es puro amor Es bueno los 3.000 poemas Imagínate un hombre que tiene tanto amor que entregar Debe ser el hombre ideal Para muchas mujeres que no tienen ni idea Sí, pero las mujeres están dañadas Y no pueden aceptar contra el amor Es verdad O malas costumbas O hombre, hábitos culturales Llega el momento que Shane dice No doy más de mi soledad No doy más de no poder encontrar pareja Voy a someterme a este programa Porque creo que es el momento Y le empiezan a preguntar ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que no te agrada? Mira, quiere alguien alegre y romántica Así de sencillo ¿Cuántas mujeres en su casa? ¿Qué es lo que es cargado de decidir ¿Cuál será su pareja? Sí ¿Cuántas mujeres en su casa? ¿Cuántas mujeres en su casa? Se sienten alegres Y se sienten románticas Y buscarían a un hombre que las quiera simplemente Lo llevan a una reunión social A estas citas rápidas A estas citas express Perfecto Y ahí conoce a esta mujer ¿Quién? Ah, las citas rápidas Esta mujer a él le robó el corazón Esta mujer A ella le gustó Lo fascina De tal manera Jackie Que él siente que es su musa inspiradora Se llama Jackie Es así Tiene bonitos ojos de ella Bastante agradable Él Se comienza a preparar Para tener una nueva cita con Jackie Y se plancha sus camisitas Él vivió solito Se prepara Está muy nervioso Está muy preocupado Luego en su casa es como acogedora Y van a comer Señoras y señores Estoy presentando Sorprendente programa de televisión Para personas que les cuesta Encontrar pareja Este es Tímidos Buscan el amor Ahora, el problema es que Mucho amor que entregar Pero finalmente No tiene mucha experiencia No sabe qué conversar Maestro Tienen tan poca experiencia Que no son capaces de hablar No son capaces de hablar El silencio está sobrevalorado 40, 45, 50 minutos Sin decir una palabra El ideal es estar enfrentados No al lado Muy bien Nunca es porque salen a la cámara Pero no cagan No le quedan conversando Si piden una botella de algo Eso muda Ayudaría Pero ellos finalmente Se dedican a comer Porque no tienen las herramientas Él no es muy agradable No tienen las prácticas Sociales Para poder enfrentarse Se van cada uno para su casa No hay nada más Solo explícame ¿Ella le gusta a él? Aquí lo vamos a ver Ay, ay Ella tiene que dar un poema En una segunda cita Y mira Esa fue una de las pocas palabras A él le gustó mucho Su voz inspiradora Pero ella no hablaba nada Pero la verdad es que En este sentido Su timidez Él es mucho para ella Y él se va Ella era medio pesadita Era un amor Era un amor Y ella no Era un amor Un poder Ella no era tímida Se lo hubiera tirado a las manos Y de pronto en serio Se hubiera sentido Que se hubiera intentado algo Me parecía que ella tenía más seguridad que él Cuando partimos Ella tenía cara de bandía Ella tenía la actitud de quien De quien espera ser conquistada Y él tenía muy poca iniciativa Podía ser un amor Un gran corazón Pero él terminó jugándosela Y no se le dio su poema Ahora hay que decir Claro Es lo que a él se dedicaba Pero que más Tenía que echar mano a eso Esa mujer con tantas ochas ¿A quién espera de un hombre? Que nunca le engañe Siempre le preocupaba de él Que la quiera para siempre Que sea caballero Y no tuvo al lado ¿Sí? Sin lugar a dudas Pero no lo tuvo al frente Y ahí está la cara Pero por ejemplo Dijo algo muy importante El espalda El espalda El espalda Poder tocarse la mano Pero se nota que él no tenía Él no tenía tampoco Que ofrecerle No sé En el aspecto económico Por ejemplo No había Su casa se veía más bien Pero ellos ni siquiera Llegaron a Desprovisar O sea no hablaron de nada ¿Ustedes creen que eso es todo? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Más de esto? Pero Eduardo Me ha deprimido ese caso Que mostraste recién Señoras y señores Pero penitos A ver Les he presentado Lo mejor de ayer Les presenté Tímidos Buscan el amor Y a continuación Embarazadas ¿Qué? Y listas para enamorarse Mujeres A ver, no Explíqueme esto Mujeres Que están en cinta Y que quieren buscar el amor Hoy Sorprendente programa de televisión Que hay personas Que buscan el amor Y que por algún motivo No pueden encontrarlo Atención, corre Ay, se picó Mira Ella es Melissa Tiene siete meses y medio De embarazo ¿Cuánto tiempo? La verdad es que no pasó mucho Siete meses y medio Así es Digámoslo Estamos presentando Programas de televisión Para personas que les cuesta Encontrar pareja Vimos los tímidos Y ahora vemos mujeres Embarazadas Que quieren conseguir una pareja Que no están con el padre De que ella No es el padre de la guagua No No es el padre de la guagua Pero mira Él le habló la guagua Sí Le dice Hola Se ve simpática Ahora Ellos dos Cuando ella no estaba embarazada Salieron alguna vez Ah, perfecto Y ahora Se vuelven a encontrar Y ella le dice Estoy dispuesto a salir contigo Estoy dispuesto a salir contigo Estoy dispuesto a la pega avanzada Y él Pero va a echar en cuarentena El pololeo Oye, funciona Yo tengo un caso muy cercano No voy a dar nombres Pero que sí Se hicieron cargo de la guagua Ya embarazada Y ahora están Sí, la que trabajaba A veces pasa Pero ojo Porque mira Él Él se muestra muy simpático Muy galán Pero al final El tipo es un chanta Y ella lo sabe Lo detecta Oye, pero insisto Ponte tú Que se ponga en la pololea Ya Entro en cuarentena De una ¿Qué va a hacer? Si tienes siete meses Y después A ver si por lo menos Ahora dice la verdad Pero con cuidado Mira, aparte Mira, mira Lo está respondiendo A ver El tipo tiene una verborrea Cantinfliana única Se van chivas para allá Se van chivas para acá Y ella ya lo sabe Ella ya lo detectó Ella lo lo sabe Esa risita de ella Esa risita es Sé que estáis chanteando Termina tu show temprano No es risa Es de que lo encuentre atractivo Sí Es risa de Me gusta su pelo leonín Sí Mira, mira Guau Eso me da Y no chantas ¿Eso responde a tu pregunta? No Pero y ella buscando pareja Estando embarazada Tampoco te lo entrego Muy lindo ¿Viste? Él se da pura excusa Otro caso Otro caso Para ustedes muchachos Ella se llama Megan Él no se ha dado cuenta Todavía, mira Y todavía no saca pechuga Y de repente Sí, conchita A ver ¿Cómo te lo voy a decir? ¿Cómo se lo vea? Mira la cara de él Ay, ay, ay Mira la cara del tipo You're pregnant ¡Pum! ¡Se acabó la va! ¡Pum! Se fue ¡Ah, qué un humito! Estamos revisando programas de televisión a personas que les cuesta encontrar pareja Yo me paro y me tiro al mar de inmediato Esto es embarazadas y listas para enamorarse Porque ellos se gustaban Se gustaban Algo tenían Tenían química Es muy relevante Muy galán en la playa La invitación es que Yo pensé que ellos Tienen que pagar con cita nomás Yo le digo Es muy difícil que ustedes embarazadas Y teniendo cita ¿Saben cuántos meses embarazo tenen? Sí, siete meses también ¿También? Sí, la otra siete meses y medio Está siete meses Ahora no es bueno de parte Ya haberlo ocultado Porque supone que ya tiene que haberlo transparencia ¿No? Claro Pero por otro lado se entiende Porque la idea es que me conozca como mujer Y ese detalle pierde el foco Claro ¿Detalle? Él se detalló Él no se había dado cuenta Pero con siete meses de embarazo Una mujer está con ganas de conocer a otro hombre Está más bien dedicada a la maternidad No, no sé Yo creo que alguna madre se espera Sí, pues quieren un padre Muchacho, muchacho Ahí Es parte de la vida ¿Sabéis qué? Está bien ¿Qué? 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 Ahí está Ya le tiene nombre Y le presenta no solo las guaguas Sino las callas guaguas también Ay Digámoslo Sí, le mostró todo El tipo, el tipo ¿Hay tentaciones ahí pues? A ella le gustó él Porque lo hizo sentir como algo relajado Natural, súper casual Así que tinkó y engancharon Siguen saliendo Siguen saliendo Agarró con Lolo Muy bien Muy buena actitud Él sí Él muy maduro, muy relajado Ahora Si te lo dicen así Está en shock Bueno, obvio Sí De ahí a que lo arrechace Ahora quizá la estrategia funcionó Si tú conoces algo Mérame es para salir Y le dice Hola, ¿cómo estás? Mira, estoy embarazada No, no hay que decirle al tiro Claro Pero si él ya le gustó Porque le gustó de verdad Sí Él dice Sí, que tengo que confesar Que estoy embarazada Pero tú Ya sabes cómo soy ¿Y quién se va a hacer cargo De ese cabrón chico? Él pues Él pues Ella, ella Ella como madre primero Con él también se hace familia Atención Otra situación Y del que viene Otra situación A ver, hemos visto personas tímidas Que descueltan contra el amor Hemos visto embarazadas Que probablemente Deben ser muy difícil Ahora Ahora ¿Qué pasa Cuando un millonario Ojo Un tipo millonario Que lo tiene todo en la vida Todo Quiere encontrar el amor verdadero Ahí hay una dificultad Muy, muy grande Porque siempre va a sentir Siempre va a sentir Que lo quieren por sus lucas No, no En este caso En este caso ¿Cómo resuelven eso? El millonario Se transforma en una persona De clase media En un asalariado Dios mío Como todos nosotros Con deudas, con una casa chica Con un auto feo ¿Qué pasa? Y así Al parecer Qué buena Apuesta por el amor Mira Pero es como ganarse el kino En esta noche, amigos míos De increíble revisión de material Tengo lo siguiente El millonario 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 Este hombre tenía tantas lucas Tantas lucas Tantas lucas Que no sabía bien No sabía bien Si las mujeres lo querían De hecho, el 2008 Para la crisis Subprime en Estados Unidos Fue el 2008 ¿No? Ahí partió Ahí partió Su novia lo dejó Y ahí él dijo ¿Sabes qué? No puede ser Estaba pensando En quien podría quedar En la ruina El tipo se volvió A levantar financieramente Tiró barrios Con parias Increíble Y no sabe qué hacer Porque la verdad Es que siente Que no logra Hacer conexión real De ser humano A ser humano Sino que siempre Siente que hay algún tipo De interés ¿Cierto? ¿Un problema real? ¿Qué es lo que hace? El error puede ser Renuncia A su estilo de vida Deja su mansión Deja sus autos Deja su vida Y se va a un barrio De clase media Con un auto De clase media Como lo tenemos Muchos de nosotros Completamente normal ¿Y se dedica Él solo a conocer chicas? El programa de alguna manera Genera situaciones En las cuales le van presentando Mujeres Y le presentan Varias chiquillas Le presentan varias chiquillas Pero a él le gustó Ella Muy guapa Muy linda Espectacular Ahora igual Es buena exigente O la eligió bacán Le pusieron varias Y eran todas bonitas Pero El tipo también Tiene su pinta Y van a hacer un panorama ¿Pero serio? ¿Es un poquito fome? Le arman este panorama De ir a la cama elástica Él la lleva a su casa Fome hasta que le invita A su departamento Su departamento Que era pequeño Sencillo Y ella le dice Oye que lindo Me gusta lo que tenía aquí Pero le gusta a él No le gusta su plato Le gusta a él Claro Él siente que ella Es súper natural Siente que es súper relajada Perdón No entendí Puede ser muy Quizá voy a la pregunta Ella no sabe que lo están grabando O sea No es que dice Este hombre Está buscando pareja Y estamos en un programa De televisión ¿Hay alguna excusa? No, pero ella no sabe Que es millonario Hay algún tipo de cámara oculta En ciertos momentos Perfecto Hay algún tipo de cámara oculta Y ojo Porque llega un momento En que él Le pregunte Si quiere salir Ahí 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 Él le plantea lo siguiente Lo ha pasado bien Me ha gustado Y aquí llega el momento De la verdad ¡Ay! Él se confiesa Ahora le voy a decir que sí ¡Atención! Eso no es mi apartamento A ver Eso no es mi carro A ver Está hipólico No es realmente un fotógrafo No Básicamente fui a la copa Para encontrar amor Y me fui Justo Estaba Estaba Cuando te conocí Pero No, no, no Ella se piensa Que es lo peor Ella se está enojando Yo soy un millonario ¡Uy! 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 Ah, pero no le gustó Que le mintieron Que sea millonario Exacto Exacto Mira Igual Uy, pero Está conflicto Porque claro Se había visto Como alguien transparente Pero le mintió Sí De alguna manera Él le engaña Antes de partir la relación De todas formas Yo siento que Hubo química En esta pareja Sí, con las salsitas En la toquenia Algo había Pero no Él le explica De alguna manera Tiene el tiempo para explicar Bueno, y los fotos Están en la tierra ¿Sí? ¿Sí? En vivo La gente opina ¡Ah, y le dice que Déjame pensarlo! Sí Ya, pero ella Es la mina de él Entonces Se pasó Una mina honesta Y el millonario Sí Ella le dice Vámonos Piano, piano Dame tiempo O sea, ella prescindió Pero la mal le gusta a él Yo creo Porque ella es Exactamente Amigos míos Ella le pide tiempo Pero hubo conexión A pesar de ser un millonario Logró encontrar el amor Esta noche Programas para personas Que tienen problemas Para conseguir el amor Que les cuesta encontrar pareja ¿A quién así somos?